La esencia del baloncesto americano ha dejado a la ciudad de Almería con ganas de más. 4.000 personas llenaron las gradas del Palacio de los Fuegos Mediterráneos, donde los Globetrotters realizaron su exhibición, donde unen el deporte, las acrobacias y el humor de este famoso equipo de baloncesto. Todo un espectáculo donde niños y mayores pudieron ver la magia que iban haciendo después de cada pase del balón. La temporada 91 a lo largo de su gira, donde incorporan la esencia de un DJ en la pista para hacer las acrobacias al ritmo de la música. Interacciones con el público, bailes, juegos y mucho baloncesto, que sigue sorprendiendo 91 años después.